Agua en maya Agua en maya ¿Cómo creen que se dice mucha agua? Así se dice Ya está hablando maya Se dice Nada más que no quiero que me lo vaya a hacer así Ja Se dice Agua y mucha agua Ja, ja Ja Así quiero que lo haga usted A la cuenta de tres A la cuenta de tres Lo vamos a hacer todos El grito va hacia el lado opuesto Allá está donde están los pilares Uno Dos Una Tres Sí, sí se escuchó Vamos a hacerlo otra vez El eco Dos Uno Dos Dos Tres 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 Tres